Esa es la letra en cuantos momentos, cuando la ley existe y se da de cuantas posiciones que tienen que tener la letra. Todo esto lo que hicimos, no vamos a escribir. Quería que me lo que me ha ocurrido y les cuantos pasos. Y va a ser años y va a ser la letra. ¿No es un punto de letra? Dos minutos. Lo voy a decir. Teníamos una cierta prioridad como este en los cinco años. Entonces, no las tienden sin hit a. ¡San, afilió, di生endos! Tienen, bajó, diosan, deosan, deosan. Tienen, bajó, diosan, deosan, deosan, deosan.